Muy buenas noches, la deportista cubana Omara Durán ganó este domingo gracias al tremendo apoyo popular y el prestigio que tiene la votación del Comité Paralímpico Internacional en la red social Twitter para decidir el mejor momento en los Juegos Paralímpicos de la última década. Además del sobrado renombre alcanzado por nuestra corredora, mucho tuvo que ver también la estrategia promocional del grupo para atletas cubanos y su principal precursor, el badmintonista Rolando Bello, autor también de esta imagen. La trata siempre dispuesta, accedió a brindarnos declaraciones vía telefónica. Gracias al Comité Paralímpico Internacional, gracias a todo el pueblo de Cuba, a todos los dirigentes de nuestro país por apoyar el movimiento paralímpico cubano y dejarnos los practicar a plenitud. Este triunfo y todo lo que he tenido no son solo míos, esto es de un equipo que no se puede separar porque si no, no salen los resultados. Gracias a Miriam, mi entrenadora, gracias a Junior, gracias a mi familia inmensa que me da todos los días su apoyo incondicional. Gracias a todos los que hoy me han llamado por teléfono, me han enviado mensajes. Me da mucha satisfacción saber que todo el mundo me apoya, me quiere, me admira y sé que su cariño es sincero. Gracias al proyecto de Paralímpicos Cubanos por haber apoyado tanto en estas votaciones y espero que a través de ellas el pueblo de Cuba nos pueda seguir más cerca a los atletas paralímpicos cubanos. La felicitación por supuesto para Omar Durán por este nuevo triunfo.